A ver gente como yo os explico esto No ha sido esta gata Digo Let alone Vaya ostia Digo me lo merezco Que ostia que me he metido Me quiere mucho Pero me he metido una hostia Que mira, eh, que me ha dejado esto rojo Menos mal que no saca la uña, si no, me saca un ojo Mi planta carnívora se la han comido Se han comido a mi planta carnívora, quiero que lo veáis Y le ha salido una nueva boca Le ha salido una nueva boca, como lo podéis ver Es nueva, o sea, ha salido hace dos días Pero es que se la comieron O sea, intentaré dejar una foto Como me la encontré, pero me la encontré sin una boca O sea, se comieron todas las bocas Y ahora pues le pongo un libro así Pues para que no se la coman Igualmente he comprado, fijaros, he comprado Unas estanterías, que voy a ponerla en la pared Para poner a la planta cuando no esté Pues ya sabéis que cuando me crezca más Cuando crezca más, pues voy a hacer un vídeo Alimentándolas, que puede estar muy divertido Y, como hacía tiempo, pues que no traía Vídeo de mi planta carnívora, pues ya os he actualizado Que se la han comido, ahora solo tiene una boca Antes tenía seis o siete, ahora solo tiene una boca Vamos a esperar a que crezca más Nada, vamos a ver un vídeo de cosas Que nunca hay que hacer con tu planta carnívora O nunca hagas esto con tu planta carnívora He visto un vídeo de un tío que mete la lengua a su planta carnívora Quiero ver lo que le pasa O sea, es que estoy súper intrigado de qué le pasa a esta persona Por meter su lengua en la planta carnívora Vamos allá O sea, fijaros Va a meter su lengua Toma Bueno, a ver Esto es mentira No le ha podido hacer sangre porque Yo la toco un poco Es que no pincha Es como si una hoja Una hoja de un árbol que hace así ¿Sabes? No te puede sacar sangre Yo de verdad Ah, bueno gente No os he dicho que ahí está la planta La verdad de los likes Te recuerda que haces un súper mega like Y lo que vamos a hacer es ver planta carnívora Vs cosas, ¿vale? Vs cosas Por cierto Espero que otro mundo que esté viendo este vídeo Le dé un súper mega like Y se suscriba Hostia Lo que sí me ha hecho aquí es Es que me ha hecho un poco la gana Porque, bueno Voy a intentar traer todo el contenido posible En esta cuarentena Así que, por favor Espírate Espero que os lo estéis pasando súper bien Bueno Ya empezamos este vídeo Con Estos sonidos turbios, tío ¿Por qué tiene Este sonido de miedo, tío? No lo comprendo, tío ¿Por qué tiene este sonido de miedo este vídeo? Vale Por favor, abeja Corre No, tío No, no Uy, menos mal que se ha escapado Estas son igual que mi planta Estas son iguales que mi planta No, 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 no Corre Corre No Te va a comer Estas Estas Oh No, tía Es que Es que Es que Es que Es que Vaya susto me estoy metiendo, eh Bueno, bueno, bueno Es que La música esta Este vídeo solo es de Abismas Joder No, el escarabajo Se va a escapar Es muy grande, ¿no? Un escarabajo es muy grande Sí, sí Escapa 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 Es muy grande Muy grande Bien, bien, bien Es que El escarabajo es muy grande El escarabajo es muy grande Hostia Hostia Que a lo mejor se queda ahí No ¿Se queda ahí? O sale Dios Yo creo que Yo creo que puede salir, ¿no? Sí No Es demasiado grande para la planta Es demasiado grande Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa O se queda ahí Se escapa Se queda ahí Yo creo que no se escapa, ¿no? Dios, se escapa Corre Escapa 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 Bien Venga, hombre Venga, dale caña Escapate Ahí Se escapa Se escapa Se escapa Menos mal Es que me da mucha penita, tío Es que me da Yo tengo una planta que ríe Y sé que a lo mejor tengo que alimentarla en un futuro Pero yo no puedo ponerle un insecto No puedo ponerle un insecto Bueno, pues Muy bonita Como escapa el escarabajo Vale Ha escapado Y sin miedo Se va Anda, sí Engáxate en otra Ahora, ahora, ahora ¿Pero qué hace el escarabajo, tío? Pero es que, pero que hace Ala, se ha caído Uy, la mosca Uy, la mosca Uy, la mosca Uy, la mosca Claro, es que lo peor Que para tu alimentar A una planta de esta No puede estar muerta la mosca O el insecto Porque necesita que se mueva Para activar los sensores Ahí va ¿Y esta mosca, tío? Anda Ya está Se la ha comido Se la ha comido Vale, vale, vale Una mariposa No, eso es una polilla Bueno, la polilla Bueno A frío Claro, aquí encima La polilla Si le toca La ala Una rana ¡Una rana! Bueno, bueno, bueno ¿Y esta araña qué? Bueno, bueno Esta araña Pero si es más grande Que yo esta araña Si tiene más pelo Dios, 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 Dios ¡Loco! ¡Qué asco de araña! Bueno A esta velocidad Dios, qué asco Dios, qué asco Me está dando un rapeluz Por todo el cuerpo Que flipa Dios, Dios, Dios Dios, qué asco de araña Dios Dios, qué salto pegado ¿Habéis visto qué salto pegado A la araña? Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Ah, la babosa No va a poder hacer nada La babosa Se escapa, ¿verdad? Dime que te escapa Por favor Escápate Tía, escápate ¿Pero tío ¿Qué haces? Escápate Pero si eres una babosa Tía, escápate Por favor ¿En serio te va a comer? En serio te va a comer una planta A una babosa Pero es que encima te matas Pues da marcha atrás Tía, da marcha atrás Pues se la ha comido Se la ha comido Ha dado la vuelta y se escapa Anda, pues ya está Ha dado un pasillo ahí Pero ha dado toda la vuelta, ¿eh? Claro, es que una babosa No se la va Una babosa se mueve muy fácil Dios Qué pedazos de escarabajos Joder, es que el escarabajo Este escapa Puede encontrarse en el sur de Japón Y sur de Europa Donde crece con un hábito subtropical Para capturar sus presas Utiliza tentáculos Que cubren sus láminas Para atraer Atrapar y digerir Pequeños insectos Sí, ya lo sabemos Estos son atraídos Por un aroma azucarado Exudado por las glándulas Y que al bajar en la planta Se adhieren como gotas pegajosas De mucílago Número 9 Venus atrapamoscas Es la que tengo yo Venus atrapamoscas Es probablemente Una de las más bellas Carnívoras del mundo Es una planta De roseta pequeña Que brota en primavera La has tocado Es de las pocas especies De plantas Capaces de realizar Movimientos rápidos Tan pronto cae la presa Se cierran Y así se asegura Que no escape Entonces se descompone Se digiere Y es absorbida Por el organismo El proceso dura Aproximadamente 10 días Número 8 Drosera capensis Drosera capensis Es la planta carnívora Más popular Es originaria De Ciudad del Cabo Sudáfrica De donde adopta su nombre Usa sus tentáculos pegajosos Que están recubiertos De vellos con mucílago Para atacar Y atrapar moscas Y otros insectos Al contacto Se produce una reacción Que curva la hoja Y envuelve a la presa Que luego será digerida Por enzimas Néctar Y ellos saladen Esta planta Eliampora chimantensis Esta planta Atrae a los insectos Con el dulce olor Del néctar Y ellos al adentrarse Se resbalan En el jarro Y se ahogan Joder Los jarros están Por tanto abiertos Y se llenan De agua de lluvia No posee Glándulas digestivas Pero tiene bacterias Hospedadas Que digieren A sus víctimas Se pueden encontrar En los altiplanos Sudamericanos Entre 1500 Y 3000 metros De altura Vale Número 6 Planta arcoiris australiana Esta es como la otra Esta es como la otra La forma de la planta Consta de una cabeza ovalada Alrededor Suelos australianos Planta pirámide Pero esto existe El perfil Y la naturaleza De una planta pirámide Esto es mentira Es parecida Al de la planta Carnívora venusa Atrapamosca Y el color Que es primordialmente Rojo Con lunares blancos Pero vamos a ver Si esta Si esta es la planta De 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 Mario La forma de la planta Consta de una cabeza ovalada Conectada a un tallo simple De color verde Con hojas alrededor La cabeza está armada De dientes afilados Los que usa para morder A cualquier cosa Que se le acerque Alrededor de su boca La rodea unos labios Que son de color blanco Originalmente eran de color verde Y no se distinguían los labios Número 4 Pero es que es una planta antigua O algo o que Planta pirámide Pues es la planta de Mario Bros Vale Que me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado De tanto engañarme A ver la número 1 Número 1 Drosera Drosera estenopetala La drosera estenopetala Es única en su género Al ser endémica de Nueva Zelanda Tiene hojas con tentáculos En la parte superior Estos tentáculos Producen una especie de pegamento De forma que hay una gotita De pegamento Al final de cada tentáculo Estos pelos son más o menos Móviles Y se abrazan a la víctima Para inmovilizarla Y aumentar la su Bueno gente Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que lo dejéis con un pedazo de like Madre mía Mi araña Mi gata De verdad Y dices Daniel ¿Por qué llevas gorra? Porque es que llevo un pelo Llevo un pelo De verdad que es impresionante Nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Que lo dejéis con un pedazo de like Espero que estéis pasando la cuarentena Pues en vuestra casita Que estéis tranquilos Que estéis viendo mucho YouTube Mucha tele Hagáis también ejercicios en casa Ayudáis en casa Y hagáis todo lo necesario Para una convivencia chula Así que Nada Solo son dos semanitas A ver A ver si todo se soluciona Un beso, un abrazo Un tiquiri y un adiós Y hasta luego chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!